Música Me encuentro acá con Alejandro Naveda que nos acompañó el día de hoy como conferencista Alejandro bienvenido y muchas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación Alejandro, háblanos un poco acerca de tu presentación De esa forma en que tu visualizas la importancia de la involucración de todos los sentidos Al momento de diseñar un empaque Si, como fue el título de la exposición tratamos de involucrar otros sentidos más allá de la vista La vista es el sentido más desarrollado en la industria del packaging En cambio otros sentidos pueden ser desarrollados, pueden ser aprovechados Como un canal para lograr una vinculación emocional entre la marca y el consumidor La industria del plástico tiene limitados avances en ese sentido Más ha sido otro tipo de industria Pero creo que podemos hacer un benchmarking y tomar oportunidades de estas otras industrias Para aplicarlas en el plástico ¿Y cómo visualizas tú esa proactividad general de los industriales Incluso de los dueños de marca para adoptar estos manejos de involucración de los sentidos Al momento de hacer sus empaques? Ya, existe, no es algo que esté programado, diseñado para productos de consumo masivo Son más bien ciertos segmentos de mercado que aplicar algún tipo de tecnología Que permita este aprovechamiento de los sentidos Tenga sentido, que pueda asimilar el costo Porque obviamente es un sistema que puede involucrar un incremento en los costos Disminución de la utilidad Pero hay oportunidades Industrias cosméticas Industrias que quieran diferenciarse de otras Productos premium, productos de lujo Pueden fácilmente aprovechar esto Incluso aquí entre los participantes de la feria Hay proveedores Poliwan es uno de ellos Hay proveedores de aditivos Que pudiesen generar esa vinculación emocional Explotar la parte del tacto Explotar la parte de la vista Del olor Como una solución para incrementar esta vinculación emocional Ya hablando más un poco del evento ¿Qué opinión te merece la organización? ¿La calidad de los asistentes? ¿Cómo has visto este tema? Ya es primera vez que asisto Veo que tienen empresas muy importantes del sector Que tienen una importante influencia a nivel latinoamericano Sobre todo me parece muy interesante El programa de conferencias y seminarios que dictan Creo que el grueso de su público Viene por esta conferencia Tengo pensado entrevistarme con varios de ellos Y no quieren perderse ninguna de las charlas Creo que es una oportunidad para el público mexicano Que conozca desarrollos que están ocurriendo En otras partes de Latinoamérica Y que quizás puedan aprovechar para beneficio propio ¿Invitarías a nuestra audiencia A seguir atendiendo un evento como estos en Ciudad de México? Claro, por supuesto que sí Haría una invitación para que lo hagan Creo que es un evento que, como te comento Reúne una importante fuente de información Y siempre es importante estarnos renovando Ya ver los temas de actualidad Que mueve la industria del plástico Como la economía circular Materiales reciclables, reutilizables Y todas las importantes noticias Que se van recabando en este mundo Invitaría a todos, por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias!